Apocalipsis capítulo 5 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como muerto, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos, eran millones y millones. Que decían a alta voz, El cordero que fue muerto, es digno de tomar potencia, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria y bendición. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está sobre el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo, Al que está sentado en el trono, y al cordero, sea alabanza, honra y gloria, y potencia, para siempre jamás. Y los cuatro animales decían, Amén, y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros, y adoraron al que vive para siempre, jamás.